Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más, bienvenida y bienvenido seas a un video más de este, tu canal que te brinda noticias a la brevedad. Miren, ya venimos compartiéndoles información muy actualizada referente al programa de becas para el bienestar Benito Juárez. En esta ocasión quiero compartirles la información sobre el nuevo monto que ya está completamente confirmado. Como lo están notando en la imagen, tenemos la cantidad de $1,840 pesos. Y esto será que a partir de este año 2024 ya lo hubieran reflejado todos aquellos beneficiarios a estas becas. Te pido de tu total atención porque voy a compartirte esto de manera muy breve para que te puedas llevar una excelente noticia y me apoyes más que nada compartiéndolo. Así que es de nuestro total agrado informarles a todas las familias beneficiarias en este país de México con este programa de apoyos de las becas para el bienestar Benito Juárez. Pues la Coordinación Nacional de Becas ya dio a conocer de manera oficial los nuevos montos que recibirán los alumnos afiliados a este programa. Así que si tú quieres saber más sobre esta información a detalle, estás en el canal correcto. Porque hace unos días la página oficial en redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas dio a conocer el nuevo monto que los alumnos podrán cobrar a partir del primer pago del 2024. Y esto ha sido confirmado ya que pues ya está plasmado en el diario oficial de la Federación, que por si no conoces, es un órgano constitucional, el cual tiene la importante función de dar a conocer las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos por los poderes de la Federación. Este aumento es una prueba del compromiso con el que cuenta nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. En múltiples ocasiones ha dado a conocer el arduo trabajo que realiza para este sector de la población para que reciba el apoyo que se merece. Así que él ya lo dijo que habría más el aumento a las becas Benito Juárez. Y aquí está. Así como aumentaron las becas Benito Juárez, también aumentó el número de beneficiarios. Y les comento que los alumnos del nivel básico que aplica para preescolar, primaria y secundaria verán nuevos montos a partir del primer pago de este año 2024, el cual, en caso de que no haya alguna anormalidad, podría estar entregándose en el mes de febrero, tal cual se ha estado manejando en años pasados, con la única diferencia que la cantidad pasará de 920 pesos por mes, dando un total de 1840 pesos por bimestre. Así es, queridos amigos, esta vendría siendo la cantidad que estarían recibiendo sus hijos del nivel básico. Y sin duda alguna, este nuevo monto será de mucha ayuda para todos los becarios. Hay que seguir muy al pendiente sobre este canal que te comparte las noticias de una manera muy breve y de manera muy clara. Así que espero contar con tu apoyo y que compartas la información. Cuídate mucho y hasta pronto.